Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, vuelvo con este kit, tal cual está, para contaros una cosa. Vamos a ver. Yo en su momento ya expliqué que este es el negro total que trae el kit. Esta cantidad, ahí está el borde ya. Esta cantidad. Y yo contaba en el vídeo que quedara claro que la página como tal es la que lo vende no tiene la culpa de que en la fábrica les haya llegado mal. Que ya estaban avisados pero que desde enero no nos contestaban, vale. Cuestión, yo sabía eso que había habido, Año Nuevo Chino y demás. Pero ¿qué pasa? Que aparte varias personas me comentaron en comentarios y en privado que el que algunas páginas ahora no contesten en general es por el tema de que se han visto sobrepasadas por un montón de correos de gente eso. Pidiéndoles colaboraciones y demás, bueno. Entonces yo cogí directamente y pregunté en varias páginas chinas y no chinas. Y tiempo después me han dicho que sí. Con algunas de hechos que tengo bastante, digamos, me llevo bastante. Y me han dicho que sí, que era verdad. Una de ellas ha sido esta. F. Goubai. Me han contestado y me han dicho que aparte de por el tema del Año Nuevo Chino que literalmente me han dicho que la situación que yo le describo en mi pregunta que es así. Que por el tema de los correos habéis sobrepasado. Pero que es algo que sí que están intentando solucionar. De hecho incluso, sin yo decírselo, me ofrecieron otra colaboración. Todavía no he contestado. Eso ya, bueno, ya se verá. Pero que sepáis. Luego, en otras páginas directamente me han dicho que claro, que el tema de que no contesten es porque literalmente ha habido gente a la que le han mandado colaboraciones y no ha hecho los vídeos. O gente a la que se le da a mí por ejemplo he dicho una vez se le da un código, digamos, personal para que hagan el pedido de la colaboración y salga a cero euros. Pues me dijeron también que ese código se había filtrado y que había habido gente haciendo pedidos gratis. O sea, como os lo cuento. Y ellos obviamente se daban cuenta saben quién lo está usando porque tienen que revisar a mano. Entonces eso. Es una ratificación para que sepáis que por lo menos lo que es la página sí responde, sí está intentando solucionarlo. El asunto de por qué no había estado contestando es algo que yo desconocía totalmente. Pero como os digo, me he puesto a preguntar a varias personas de varias páginas que lo llevan y me han dicho que sí. Que es así. Que es la situación. Que han estado sobrepasados. Avasallados por correos. Igualmente, también el chico de Fegubay me dijo que este producto lo ha pedido mucha gente. Claro, yo no sé si por verlo o por qué, pero tienen que solucionarlo. Mi intención, al menos el tema de la colaboración como digo, no lo he contestado, ya veré. Pero mi intención es asegurarme de si es verdad que van a mandar el hilo negro. Entonces ya os lo contaré más adelante. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el siguiente. Gracias por verme. Un beso y un abrazo. Chao.